Oye tú, hermanito, dímelo lo que sucedió ¿Qué fue que te llevo eso? ¿Por qué esa decisión? Oye tú, hermanito, dímelo lo que sucedió ¿Qué fue que te llevo eso? ¿Por qué esa decisión? No hay ninguna nueva novedad, todo marcha normal, sígana Avanzando lento, observando miles de cientos Peligro latente, que me siguen siempre donde voy Dime lo que se necesita para mantener esto Tranquilito vivo y sigo con mi familia y feliz Solo esperando un final bueno Lamentablemente me convencieron Robando para alimentar mis vicios Arriesgando mi vida en un encierro Sin importar qué, mi vida tras las rejas quedó El cambio de mi vida en celda sin salida Pagando el precio por mis actos trae consecuencias negativas Mirando al sol sin poder sentir amor Angustiado por sentir que yo no estoy pagando solo Conmigo, mi familia, su dolor y todo Este rechazo hace mis hijos por su padre que no volverá Con el dedo apuntarán, tanto hablarán y no estaré para ver cómo crecerán Y yo quisiera cambiar todas las cosas Pero sé muy bien que no se puede Ponerle a mi frente y jalar el gatillo Pandora No tengo el perdón de Dios, ni de mis hijos, ni mi señora Mi alma se ahoga, mi espíritu suda, ha llegado mi hora Mis últimos respiros lloran, luego se evaporan Recuerdos de mis ansias siempre estarán en mi cora Adiós, eres querido mío, me cuelgo en la soga Oye tú, hermanito, dímelo, lo que sucedió ¿Qué fue que te llevo eso? Porque esa decisión Oye tú, hermanito, dímelo, lo que sucedió ¿Qué fue que te llevo eso? Porque esa decisión Crises de ansiedad De inseguridad Para ver qué dudes